Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark, gente, y en esta ocasión vengo a hablaros sobre cómo optimizar la ganancia de recursos, ya sean fragmentos de arma, de armadura, fragmentos o piedras de armonía. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, como ya sabéis, todo este tipo de recursos, de fragmentos de destrucción para las armas, de fragmentos de guardián para las armaduras, fragmentos de armonía, las piedras de armonía, nos limitan bastante a la hora de ir subiendo nuestro equipo. Dentro del juego tenemos muchas opciones para conseguir este tipo de materiales, varias de ellas conocidas por todos, pero es probable que alguna de las opciones que tenemos haya gente que las desconozca, así que es lo que vamos a hacer con el vídeo de hoy. En primer lugar, ¿dónde podemos obtener todo este tipo de materiales? Evidentemente gente, con el contenido farmeable de forma diaria, es decir, mazmorras del caos y guardianes, podemos obtener estos fragmentos. En mazmorras del caos sacaremos tanto fragmentos de arma, de armadura, como fragmentos de armonía y piedras de las mismas. Y por el contrario, cuando estemos realizando guardianes, podremos obtener fragmentos de arma, de armadura y piedras de armonía, pero no fragmentos de armonía. Recordad que en ambos casos obtendremos este tipo de recompensas cuando contemos con energía de aura de resonancia, ¿vale? En el caso de que se nos haya terminado, cuando estemos farmeando mazmorras del caos, podremos seguir entrando, pero en lugar de obtener estos materiales, empezaremos a obtener estos fragmentos de percepción y cristales de trastorno. Que a medida que vayamos acumulando, podremos canjear en el NPC, que está acercando a la entrada de la misma mazmorra, por materiales extras, ¿vale? Aquí podremos cambiar directamente los fragmentos de percepción por más fragmentos para nuestra armadura, nuestro arma y de armonía. Y más adelante encontraremos acceso a este tipo de joyería para intercambiar los cristales de trastorno. ¿Qué es lo interesante de intercambiar aquí la joyería? Que evidentemente, como ocurre con la joyería convencional, al romperla, gente, nos daría más materiales y más fragmentos. Que no será mucha cantidad, pero todo suma. Recordemos que para el intercambio directo de fragmentos tenemos un límite semanal, gente, con cada uno de nuestros personajes, pero para la joyería, por ejemplo, no tenemos límite semanal. Esta sería la primera de las opciones donde podemos estar farmeando largo y tendido para aumentar nuestra cantidad de materiales. Y ya que hemos hablado del intercambio y límite semanal, cuando utilizamos el sistema de navegación justo en el muelle, ¿vale? De las ciudades principales podemos encontrar este barco, mercante, donde podremos intercambiar monedas de pirata por distintos recursos. Y evidentemente, uno de estos recursos será nuevamente más materiales para la progresión de nuestro personaje. Tengamos en cuenta que estos materiales se quedan ligados al personaje con el que intercambiemos las monedas de pirata. Y que también cuentan con un límite semanal, al igual que también dentro de la zona de gremio, en el mercader, en la tienda de gremio, podremos intercambiar nuestros cristales de Shimael por más materiales para subir nuestro equipo. Y lo mismo podremos hacer con el NPC de PvP, intercambiando los tokens que vayamos consiguiendo en arenas por más materiales también capados de forma semanal. Lógicamente, aparte de esto, una de las formas, sin ninguna duda, de obtener no solamente muchos recursos para la progresión de nuestro personaje, sino también muchísimas monedas de pirata, también muchísimos grabados, sería completar la ruta de islas, ¿vale? Del mar de Guyvena. Ruta de islas que estaréis viendo en pantalla, pero cuya imagen también podréis encontrar tanto en el Discord del canal como en la descripción de este vídeo. Muy recomendable ir completando todas y cada una de las islas de la ruta, a poder ser, gente, seguid el orden de las flechas, ya que tiene un sentido y un porqué, y esto nos dará una inmensa cantidad de cofres de recursos. Pero supongo que es algo que la inmensa mayoría de vosotros ya sabéis, por eso estáis precisamente en este vídeo. Otras de las formas de las que podemos conseguir más materiales se trata de la torre, gente. La primera vez que accedemos a la torre, si lo hacemos con nuestro personaje principal, estas serán las recompensas que veamos en pantalla, ¿vale? Cartas, pociones, cofres y bolsas con grabados, por lo que no hay opción de sacar recursos adicionales para aumentar nuestro equipo. Pero si en lugar de completar la torre con nuestro personaje principal, lo hacemos con un alter y obtenemos estas recompensas con el alter, cuando entremos a completar la torre con nuestro personaje principal, nos encontraremos que nos da todo este tipo de recursos para ir subiendo el personaje. La verdad que es que subir los primeros niveles de equipo del personaje apenas requiere de recursos, por lo que invirtiendo esta cantidad mínima de recursos ligados que hemos podido obtener, pues por ejemplo, con el barco mercader, sería muy interesante subir el equipo de nuestro alter para farmear los primeros pisos de la torre y luego volver con el personaje principal para hacer nuevamente esos pisos con las recompensas de fragmentos y materiales. Además, recordad que a medida que vayamos avanzando en la historia principal y completando todas las misiones que encontramos en nuestro camino, también iremos consiguiendo más cantidad de fragmentos del mismo tier del contenido donde nos encontramos en ese momento. Y otra de las formas de farmear todavía más materiales que mucha gente desconoce es que al completar las mazmorras más avanzadas del juego, nos dan este tipo de cofres que como veis contienen fragmentos de destrucción y fragmentos de piedra de guardián que serían para aumentar nuestra armadura y nuestro arma, pero esto sería en la dificultad normal. ¿Qué pasa si decidimos completar la mazmorra en dificultad difícil? Los cofres que nos darían serían tanto con piedras de salto de armonía como con sacos con los tan ansiados fragmentos de armonía. Así que aquí tenéis otro contenido farmeable que podéis utilizar para aumentar vuestra cantidad de recursos. Y por último y no menos importante, evidentemente también toda la cantidad que nos falte de un fragmento en concreto, piedras de armonía o fragmentos de armonía cuyo precio está bastante bien en estos momentos, pues también recordad que tenemos la opción de adquirirlas a través de la subasta. Así que gente, ya no tenéis ninguna excusa para no estar farmeando y subiendo vuestro equipo como la espuma. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los stars. Ya sabéis que cualquier cosita que queréis añadir, sugerencias, peticiones, como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi Twitter, arroba YugoGames o de mi Twitch, donde estoy todos, todos, todos los días streameando un porrazo de horas. Yugo con tres Y barra baja TV. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.